Uno de los duelos que cierra la jornada 14 del torneo Apertura 2015 es el Son Sonate contra Santa Tecla. Ambos equipos necesitan la victoria y para eso tendrán variantes en el campo. El campeón nacional está listo para viajar a tierras occidentales en búsqueda de sus primeros tres puntos fuera de casa. Osvaldo Escudero está a la espera de cómo regresen de selección Iván Mancía e Irvin Herrera para que sean de la partida. Que si bien todos los partidos son importantes, este para nosotros es clave porque no hemos ganado nunca de visitante y vamos con la mentalidad de ganar. Pienso que los dos van a ser de la partida y ojalá que ya lleguen hoy por la noche y ya mañana van a viajar y van a estar junto con el plantel. El argentino Martín Jiménez regresa de suspensión y puede ver minutos mientras William Maldonado recibió terapia en su pierna derecha. Nada grave por lo que estará en el juego de este jueves. Por ahí un poco de cansancio de los partidos que se han venido seguidos, pero tenemos que estar listos y un poquito de molestia, pero no es grave. Uno aprende de los errores y bueno, la verdad que si el profe decide ponerme, la verdad que lo haré de la mejor manera para tratar de sumarle al grupo. Mientras los cocoteros realizaron su segunda práctica con Edwin Portillo al mando, Bochinche busca que el equipo sea más rápido, además de trabajar en la mentalidad del plantel. Venir acá y encontrar un equipo que viene con cuatro derrotas es muy difícil el estado anímico de los jugadores, hay que tratar de levantarlo y tratar de sacar este equipo adelante, ese va a ser mi primer objetivo. Que mañana tenemos que trabajar también en el orden táctico de errores puntuales que parece que ellos mismo manifestaban que han cometido ayer, platiqué con ellos y donde prácticamente vemos que es la defensa más goleada. Enmendar sobre la marcha y no desesperarse serán clave para los sonzonatecos, en especial con las bajas de Oscar Escalante y Carlos Domínguez por acumulación de tarjetas. Lastimosamente no voy a estar, pero si mis compañeros estarán, yo creo que se la van a jugar todas y ahí igual con la presencia del profe creo que va a ser diferente. Igual lo he conocido durante dos años que estuve en Metapan, él sabe manejar los grupos y yo creo que eso nos va a ser muy bien. Hemos tenido muchos errores muy puntuales y creo que los han metido los goles muy rápidos, entonces los ánimos se vienen abajo, pero vamos a tratar de dar lo mejor ya, ya borrón y cuenta nueva, ya hablamos nosotros como jugadores. Ahora hay que demostrarlo dentro de la cancha y tratar de dar siempre lo mejor. Ambos equipos han practicado los tiros libres, arma que usarán este jueves a las 6.30 de la tarde. Los tecleños buscan su primera victoria en condición de visitante y los cocoteros volver a la senda del triunfo, ahora bajo el mando de Edwin El Bochinche Portillo. Esto hace el duelo Sonsonate contra Santa Tecla, uno de los más interesantes en esta jornada de Liga Mayor de Fútbol. Desde el estadio Ana Mercedes Campos, para Olimpia 33, Milton Aparicio.